¡Hey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ok, bienvenidos a un nuevo juego de... Bueno, no sé... No sé si definirlo de simulación O más bien un juego con megafísica Súper divertido, súper entretenido Que también está para Android Ahorita lo estoy jugando en el PC, pero Vamos a jugarlo online A ver, estos son los servidores que ha hecho la gente Metámonos a este que está prácticamente lleno Para que tengamos mucha gente con quien chimbear A ver si no se tarda mucho cargando en conectar el servidor Ok, vamos a buscar otro servidor Porque este no se conectó Muy bien, este sí Y así está como Dios nos trajo el mundo Acabamos de llegar Tirados como una horrible plasta Y mira como caen más plastas Soy el único con skin A ver, si recuerdo cómo son las mecánicas de este juego What? ¿Qué? ¿Por qué me acuesto ahí como muerto? Presioné un botón y de repente ¿Qué está sucediendo? No entiendo A ver, video Video avanzado Ultra Ok, no sé qué dice Pero ya nos podemos mover Mira, un astronauta A ver, con esto levantamos la manito Vamos a impedir que se suba el astronauta Y empezamos a trolear Ok, parceros El objetivo en este juego Es Avanzar En cierta forma creo que La última vez que jugué esto había que moverlo Un poco Ok Hay que utilizar las mecánicas del juego Para ir avanzando No, no creo que aquí me pueda subir Ah, ya Moví mal A ver si alguien me hace el favor De traer hacia acá el vagón Eso es Gracias, bro Eso es Ahora nos subimos Ah, no Hay que levantar más los brazos Ah, me caí Vamos Por favor, dime Que te puedes subir No Aquí me quedé colgando No voy a poder subirme Somebody help Ah Bueno Soltémonos Vamos a intentarlo de nuevo Viene uno aquí Y arrastra esto Hacia Allá A ver si es que Eso, ya Creo que con eso debería ser suficiente Me subo aquí Ahora Vamos a levantar los brazos Y vamos hasta allá De un salto Eso es Ya que nos colgamos del borde Ahora sí Pudimos subir La vuelta a esa hora Necesito que alguien me arrastre Esto Hacia allá Y Para poder subirme allá Luego hay que colgarse De esa cuerda Que viene en ese árbol Y pasar hasta el otro lado De allá Pero No sirve Bajar a la zona De allí Donde estaba el astronauta Mira Cuando presiono la X Desploma Mi personaje Como si muriera Que extraño Bro Para allá no es Tienes que arrastrar esto Ah Ya me acordé Como hay una forma de hacerlo Uno llega y se Se agarra de aquí Esta superficie Y Empiezas a caminar Hacia un lado Ok Y no No es así Sentémoslo de nuevo Y me agarro A la superficie Eso es No, no, no Perdón No a subir No quiero subir Eso Quiero Dios Tal vez Sea con una sola mano Creo que sí Es para el otro lado Sí Lo estoy moviendo Lo estoy moviendo Manco quién Mira Ahora este Ahora solo es subirse aquí Este juego hace mucho Que no lo jugaba Y Y súper entretenido Sobre todo cuando empezamos A trolear la gente Ok Aquí no No voy a alcanzar a subir A menos que de un salt What Se cerró el What the fuck Pero qué caragos Cómo se va a cerrar el juego Ahí Estos son hacks Y me está jabaqueando Ahí Eso es Muy bien No recuerdo Si se puede hacer algo Con estos barrotes Arrancarlos O algo Que hay por allá adentro Pues no se ven débiles Aquí va a estar Cómo es que uno salta Hasta esta cuerda Sin Caer A ver Voy a ir Intentarlo así Levantemos más los brazos Salto Coge Coge la No 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 Ah Parceros Mira una Katsuki De hecho es Es mara Vamos a Vamos a Pegarle Ven acá Ven acá ¿Por qué destruiste La aldea De la hoja? Ven acá No te voy a dejar Destruir la aldea ¿Qué es eso que hay allá abajo? Ok Mejor Dejemos de chimbiar Y vamos Para arriba No sé por qué no pude Coger la cuerda Según yo Estuve A puntito Estos menes No saben cómo Pasar este pedacito De aquí A ver Les enseño Aprendan Uno se agarra De aquí Este muro No De las nalgas No Del muro Y corre Hacia este lado Y me quede Como congelado Yo creo que es Lag del servidor Porque Creo que Todo el mundo Se queda quieto De repente A ver Movemos más 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 El vagón Hacia allá Ay Otra vez me congelé Si eso tiene que ser Lag del servidor La chimba Eso es Ah Es que por allá Hay otro caminito Por el que se están Yendo los Muy Perezosos Que le tienen miedo Al éxito De lanzarse Por esta cuerda Que está acá A ver si esta vez Lo logramos Tal vez solo Con una mano Pero que Efecto matriz Maldito lag En pleno aire No No la cogió Ay Que falso Parce Maldita Fea Que hace el joker Ahí Los voy a Aplastrar los dos Con esto Ah Se escapó Mira como se mata Solo A ver Para arriba Parcelo ya saben Este juego también Está para Android Mira Llegó Spiderman Ay Este lag Tan chichipato No revisé Antes de meterme A este servidor Que ping tenía Yo Con respecto Al server Ok Entonces en teoría Por este lado De ser más fácil ¿Qué? Ah Ya 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 Lo que sucedió Es que Los aliados Resolvieron El final del puzzle O más bien Los que iban más adelante Estos Y Gracias a eso Avanza todo El equipo Que tiene skins Creo Porque no veo A nadie De los que estaban Sin skins Por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas de espalda Men? Ey men Tú Dame esa gorra Tú El hombre morado Ey tú Dame esa gorra Mira el síndrome De los tres chiflados De los inson Todos intentando pasar Por una puerta Al mismo tiempo ¿Qué? ¿Cargando qué? Ok Otro es Bueno Bueno Aquí sí Recuerdo Que están Niveles En los que Hay que arrancar Estos tablones Ahí está Vamos a Encontrarles Porque al parecer No saben Uy Perdón Amiguito A ver Tú ven Tú ven Hacia acá Que vengas Hacia acá Dame esa gorra Dame Esa gorra Dame Oh no Bueno ya Ya abrimos la puerta Gracias a mis esfuerzos Quite Este men Hombre Si estorba Señor hombre Púrpura Quite de ahí Y ya rompieron El vidrio Con toda Alevosía Hay una palanca Con la que se mueve Este Esta cosa amarilla Que no recuerdo Donde está la palanca Pero cuando la mueves Ah mira Ahí la están moviendo Ellos Exacto Rompes ese muro Voy a abrirles Esta puerta Porque son muy Petardos A ver Eso es Y vamos a ir A donde van ellos Ok Hay que levantar Los brazos Saltar Te agarras del borde Te subes Y sigues Mira El Akatsuki Saltando en la ola Vamos a ver Brazos arriba No Suéltame Suéltame Maldito Joker Suéltame Eso es Muérete Ey 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 Déjame Déjame coger La bola Ay Que me La Que Ah Bueno De hecho No tengo que ir hasta allá Solamente tengo que esperar A que rompan este muro Con Con la bola Y Joker Como llegó hasta ese lado Tan rápido Muy bien Parceros Ojo Nos desquician aquí Siento que hay muchos botones Que O no hacen nada O yo no sé Qué hacer con ellos Ni idea Ni idea Parceros Uy se llenó el mapa Bien bien Denle 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 Eso A ver Yo los ayudo Ok No funciona Tal vez si le doy con más fuerza No rompe Una vez más Con saltico Oh no Casi me rompo el cráneo Qué bueno que soy una momia Con vendades rojos Porque soy una momia Millennial He vivido un millennial De años Ay Que muchos Rompan ese Muro Ese Muro Rompelo Esto tendrá chat de voz Estarán escuchándome Rompelo ¿Qué hacemos mientras rompen eso? No tenemos muchas opciones Está muy pesado Dejémoslo quieto Se me viene hasta que se cae Me pude colgar Por fin Pero es que I can be like a wrecking ball Ok Vamos a buscar Otra opción Tal vez Existe otro camino Que no hemos visto Parceritos Vamos por acá A ver qué hay Ay Ahora que me acuerdo Puede que sí Hay más camino Por acá Mira Uno viene y se trepa aquí Y Uy 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 Eso es Muy bien Ahora estamos en otra zona Casi me rompo Los vendajes Con esos vidrios Qué chistoso No, 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 no chimbiemos Eso es mejor Subes los dos brazos Saltas Trepas Vuelos los brazos Trepas Y aquí Y aquí Qué A ver Uy Uy Que me caigo A ver Analicemos el panorama Según yo Vengo de esa zona De allá No O no Ah no Mira La La piedra esa Está allá O sea La máquina La bola esa De romper Está por allá Y Ahí está Este men Que no sé Cómo llegó aquí Y no sé A dónde tengo Que ir Tampoco Uy Que me caigo Vamos hacia Donde iban Todos Que se fueron Como por acá No sé cómo hicieron Esta cantidad De escombros Pero yo vi Mucha gente Dirigirse Hasta esta zona ¿Qué podemos Analizar aquí Parceros? Si movemos Este tren ¿Será que lo podemos Mover hacia arriba? No, creo que es Mucho peso No creo que me pueda Subir Igual no lo ve Interesante Wow Está en Está en Human Flats Simulators Ah no Esto no es Simulator Es Human Fall Flat Por favor No No te caigas Arriba ¿Vieron el men Que cayó Gracias Spiderman Por la ayuda Si no fuera por ti Me habría caído Eso es Spiderman Vamos Soy Spidermomia Muy bien Mira cómo cae Gente por todas partes Vamos Escucho música De la victoria Creo que estamos A punto de Checar el final Parceritos Este juego Debe ser También muy chistoso Jugarlo Parceros A ver Joker ¿Qué haces? Ven acá Un momento Yo quiero ver ¿Qué estás haciendo? Ok Déjame ahí Yo les Yo les sostengo La puerta Voy a acelerar Y me voy a quedar Aquí Adiós Adiós Parceritos ¿Será que sirve Lo que él estaba Intentando Poner este vidrio Aquí? No No sirve O sea que Yo me puse Lambón y ahora Me quedé aquí Atrapado Mira Allí hay una bola ¿Cómo se maneja Esa bola? ¿Dónde estará La palanca? Allí hay una palanca Pero Esa palanca Creo que Controla Es esta plataforma Que está aquí ¿Yo cómo pienso Llegar hasta allá? Ay Maldición A ver Dudo mucho Que pueda llegar Hasta allá arriba Hay un salto Pero lo vamos a intentar Bueno Al menos puedo ver Que están haciendo ellos Ok Si suelto un brazo ¿Me puedo subir Con ese solo brazo? Al parecer no A ver Debería haber Como una forma De escalar Yo creo Estoy escalando Para abajo Bueno Busquemos una alternativa Parceros Porque Me Me mamé Quedándome aquí solo Ayudando a los demás Pusieron música triste De que estoy a punto De morir Oh no Vamos Por favor Súbete No Ok Todo estaba planeado Yo simplemente Quería llegar aquí Donde están mis aliados Yo no me puedo levantar Ya Listo Yo solamente Quería llegar aquí Donde está esa señora Para empujarla A ese hueco Ay Espérate Esto es un vidrio ¿Qué es esto? Si, si, si Esto es un vidrio Y ahí abajo Hay una palanca Entonces Vamos a buscar La forma de romper Ese vidrio Cuidado Oh man Si me rompes la cabeza Ok Creo que la forma De romper Ese vidrio Va a ser No parándome Sobre la plataforma Vamos a ayudarle A la abuelita Peliazula A levantar Esto Eso es Muy bien Ahora Yo me voy a subir aquí Ustedes Son los encargados De mover la palanca ¿Todo bien? Eso es No, me caí Yo sí soy Puta Entonces ahora Bajo la palanca De pura rabia No la puedo Coger ¿Dónde está la palanca? Eso es Ay Ah ya Creo que Entiendo Lo que hay que hacer Vamos Hay que colgarse De aquí Pero no de mí Suéltame Santa Claus De Pepsi Ah soy yo El que lo está agarrando De la barba Ok Ahora sí No Solo estoy agarrado De un brazo Vamos No Déjame De tocarme El trasero Santa Claus De Pepsi Te voy a Te voy a romper A ver ¿Quién va a tirar A quién? Maldito Desgraciado Ven acá Y Vas a dejar De poder Así es Ven Te vas a quedar Aquí Esa mierda Muy bien Ahí vamos Eso es Con el peso Y el impulso De todo Supondría Que Debemos Lograr Mover Esto Eso es Muy bien Es que Este Eso es Bien Ya Ya se abrió Alguien que mueva Esa palanca De abajo A ver Que hace Yo aquí No me pienso Quitar Nunca Ok Creo que La palanca Hizo algo A ver Cargando Hasta cuando Piensa cargar Yo si puse A carabar Si Oh Se quedó cargando Parceros Se buggeó el servidor Ok Ya estamos de vuelta Y nuevo nivel Ay El castillo Bueno Solo ver ese candado Ya me imagino Que tenemos que conseguir Una llave A ver Señor Spiderman Acompáñame A conseguir la llave Creo que debe ser Por aquí Ven Oh Estos menes Van a romper La Estos menes Van a romper Y rompieron el candado Con una piedra Que Agresiva Esta gente Ok Dejen de pasar Pues Están preguntando Que si Alguien quiere Cambiar de mapa Para jugar Hide and Seek O sea Para jugar A las escondidas Tengo idea Cómo Hacen esto Pero A mi Da la impresión De que esta gente Es hacker Y ya sabe Cómo Resolver Todos los niveles Porque mira De dónde sacaron Ese palo Estaba para una foto Esa imagen Ok Yo voy a dejar A ver qué es lo que está haciendo Este men con ese palo No quiero que me Rompa la Chivirimoya Lo Lo va a poner A manera de puente Creo yo Preste tu chat You want Ok Yo lo voy a intentar De un salto Eh Oh Bueno Olvide saltar Parcelos Pero Busquemos más soluciones Creo que sí Esa distancia Está como muy larga Para llegar De un salto Se necesita ese puente Que está poniendo este men Así que dejémoslo Vamos a ver el skin De este men Que está como Como raro Hola men What ¿Cómo ¿Cómo hicieron eso? What What the hell Estos se pueden doblar Y cómo pasaron Entre ellos Ya Súper fácil Ok Voy a intentar Cerrarlos Para que nadie más Pueda pasar Creo que no se puede Oh Yo soy muy manco Para hacer maldades Oh Spider-Man Tutela araña No sobrevivió Si llegó Si llegó Pero es que hay que tirar Piedras Parceros A ver yo les ayudo A cargar una piedra En esa En esa catapulta Porque la idea es romper El El muro Que está allá Por eso Spider-Man No puede pasar Porque no hemos roto El muro A ver ayúdenme A subir esta piedra aquí Ah que lag Parceros Bueno al menos Este lag es amable Porque simplemente Se queda congelado Todo el mundo Tal vez una piedra Más pequeña O tal vez dos Muchachos Traje dos piedras Alguien quiere Traje dos rocas Tú quieres Lanzala bro Lanzala ¿Cómo va a ser eso? Meen A ver yo les ayudo Pues con esto Hay que enroscarla ¿Cómo es que se hace Esa miércoles? Estúpidas mecánicas Ok y supongo que tengo que coger una sola palanquita eso es, muy bien según yo muy bien pero no creo que esté ah, eso es, con las dos manos es más eficiente o creo que es más eficiente a mano cambiada eso, muy bien ya casi le damos toda la vuelta ya casi le damos toda la vuelta eso es, por favor carguen rocas, idiotas carguen rocas o si no, no vamos a poder romper el ya lo rompieron entonces yo me voy a agarrar de santa rápido, antes de que se vayan no, voy a caer al hueco estúpido, estúpido, estúpido santa claus y ahora, ¿dónde estoy? ¿cómo coño llegué aquí? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ah, y estamos al otro lado del muro eso quiere decir que tenemos que buscar más hacia dónde ir a ver pues ya abrieron allá yo voy a ir para allá a ver qué encuentro ¿para qué sirve esto? ¿otra vez? ok, creo que se acabó el mapa o algo así parceros creo que me sacaron puedo invitar amigos ocultar uy hubo cambio de mapa ¿y por qué la abuela me estaba cogiendo de la mano? tú no eres una abuela ¡oye! me engañaste eres un hombre con pelo azul ¡y hermoso! ¿qué? vi un man lanzando llamas yo voy a coger este extintor por si las moscas ¡vamos! ¡vamos abuelo! ¡vamos abuelo! abuelo recochón ahí está el fuego entonces supongo que tirarle el extintor encima debe servir de algo a ver bueno, aquí ya creo que este capítulo ¡oh no! ¡qué falso! qué pinche falso el que nos el que nos lanzó así espero que esta sea su TV ¡hey! ¡y parceros! ¡hey! no necesitamos seguir matándonos traje una TV y un Nintendo Switch a ver si si la pudiera subir ¿cómo puede pesar tanto esta televisión? ¡vitch! 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 ¡ah! suerte con la televisión vámonos para allá donde dice el lobby por alguna razón dice el lobby bueno parceritos yo voy a dejar aquí este capítulo nos estamos viendo en el próximo video si les gusta Human Fall Flat se lo pueden descargar en Android o en Steam es completamente gratis creo la verdad ya no me acuerdo pero yo lo tengo gratis y nos estamos viendo en el próximo video todo bien pues parceritos todo bien un próximo video ¡Suscríbete al canal!